En la montaña Con el ritmo de tu corazón Gira, gira luna, derrama los soles Que la vida es una y que tu tiempo es hoy Gira, gira luna, derrama los soles La tierra que te acuna baila esta canción Gira, gira luna, derrama los soles Peras y manzanas madurar al sol Tan cierto como el ritmo de mi corazón Si quieres saber cuál es tu propia voz Ríe, grita y ruge como un gran león Gira, gira luna, derrama los soles Que la vida es una y que tu tiempo es hoy Gira, gira luna, derrama los soles La tierra que te acuna baila esta canción Gira, gira luna, gira, gira luna Derrama los soles Que la vida es una y que tu tiempo es hoy Gira, gira luna, derrama los soles La tierra que te acuna baila esta canción Y ahora que te acuna baila esta canción Gracias por ver el video.